Miren, vengo a decirles a todas esas que me andan diciendo que... Por ahí me encontré un comentario de un video viejo, de una muchacha que me dice que es que Doña Luzma, que parece momia de Zacatecas. ¿Quién te dijo a ti que en Zacatecas había momias? Las momias están en Guanajuato, allá es donde están las momias. A mí dime algo que me ofenda, criatura. ¿Cómo me vas a ofender a mí queriéndome decir que parezco momia? Pues así estoy de fea y de carcajuda y de narizona y de ojeruda. ¿Pues qué quieres que haga? ¿Tú crees que yo no me veo en el espejo todos los días y me veo que estoy re fellita? Pero mira, pues no traigo nada en la cara. No traigo greñas pegadas como otras en los ojos. Y las jetas retacadas. Y las greñas pegadas en la cabeza. Y la ceja pintada. Hasta nomás, esas que me andan criticando, hasta nomás quítense todo lo que traen. A ver cómo quedan. Que quedan como momias de Guanajuato, ustedes sí, de veras. Y sin llegar a mi edad, hay unas re jovencitas que ya no se parecen. Pero lávense la cara y quítense todo lo que traen encima a ver qué parecen. Carcajes, punto, y se acabó. ¡Ah, muchachos! Doña Luzma, usted prendió el cerro y lo dejó ardiendo. Mire lo que dice aquí en su video de la tija y más y la rosa. Dice uno, fíjense lo que dice, muchacha. Vieja metiche, ¿a usted qué le importa? Lo importante es llevar el detallito a México. Doña Luzma, es que usted pa' qué dice, ya le escaló. Mire, todos los malos comentarios que hay, doña Luzma, a usted que no le importe, ya no les conteste. Así déjelos, que al cabo ya les dio, ya les sangró la herida. Es que, doña Luzma, le echó sal a la herida a usted. Mire lo que dice aquí. No, ya ni le digo, mejor, porque ahorita la agua enoja y ahorita prende no nomás el cerro, prende todo el rancho. Ay, doña Luzma, me está dando bien mucha risa todos los comentarios. Toda la gente que compraba en esas tiendas creyéndose que eran de marca. Y dice una que sí, o todavía dice y afirma que sí es de marca, doña Luzma. Usted no le va a ganar al PRI, acuérdese. No, doña Luzma, a nadie le gana. Ya no les haga caso, déjelas, ya no les conteste. Pues mándales, no se asesina. Ya, mándales, mándales tu cheque. A ella y al otro, porque si tú crees que se lo está gastando ella sola, no chiquitito. Ya, todas traen ayudante por allá. Y tú también allá tienes el socio que te está haciendo el favor. Pues le está dando hasta para llevar. Para que cuando tú llegues, pues, luego la otra va a decir, ay, mi amor, cómo te extrañaba, me duele mucho la cabeza. Y ya no va a querer nada porque pues ya la dejaron bien llenita. No, 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 no. La otra va a seguir. No, no. No, no, no.